Viento Llévate el miedo De cada uno De sus cabellos Tiempo, hazle cariño A cada uno De sus recuerdos Oh, amigo mío Vuelve Pasa por casa Te espero Te espero siempre A ti Tormenta Con todo arrasa Aunque nunca Te lo digo Te he echado De menos Y pongo al cielo De testigo Aunque pierda Lo que es mío Va a volver a saludarse Hoy toca Despedirnos Una que otra Lagrimita Te regalo Doy la vuelta Y dejo que me tomes Otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde Oh, no puedo Con toda tu piel Aunque nunca Te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo De testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' Va a volver a saludarte Pa' Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca Aunque nunca Te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo Al cielo De testigo Aunque pierda Lo que es mío Pa' Va a volver a saludarte Pa' Volver a enamorarme Pa' Volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos